¿Veis para un desafío? De los asientos para crear una experiencia 360. Jamás has escuchado algo así. Reimagina tu música y tu forma de manejar. Descubre el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks en NissanUSA.com. Función disponible. Bose es una marca registrada de The Bose Corporation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!